No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Me deja responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Me deja responder Si te quiero con placer No entiendo por qué tú bicheas Esa es la que no quiere Pero si se lo pongo lo que aquea Sé el que está te queda y ella se la llega El juguete oscuro pa' que no lo vea Tú estás de la tonta Sé que te flyte te provoca Me gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos par de boba Por ti yo voy al problema Eso es todo está queremos En la disco ella se la roba Me da informa como loca No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Me deja responder Si te quiero con placer Ya no entiendo por qué Ya no entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Me deja de responder Si te quiero con placer Veámonos una vez más Pa' que vea como estoy ahora mami Ya sé que me extraña Viniéndome en tu cama Yo conozco tu cuerpo Y como tú te mueves así Sé que no sé amar Pero al menos déjame intentar Es que no es la patrona Es que no es la patrona Pregunta un descaso La J y la M, díselo que una mix